El 16 de febrero de este año se produjo un hecho inaudito que no ha tenido explicación y que yo lo he denunciado aquí varias veces. Se trató del robo en el puerto oriental de Jaina de 375 toneladas de harina. Bueno, como yo hice varias denuncias aquí y nadie respondía lo que tiene que ver con esa área de competencia, yo le envié una comunicación al director de autoridad portuaria en base a la ley 204 que tiene que ver con el derecho de acceso a la información pública. Jan Luis Rodríguez nos respondió con un informe, prontamente lo hizo su equipo, obviamente, a la firma de Moisés Richardson, director de oficina de acceso a la información pública. Nos enviaron un documento que tenemos aquí que vamos a explicar en qué consiste su respuesta a nuestra denuncia sobre el robo de esta gran cantidad de un puerto dominicano. Dentro de varios, visto, considerando y demás en base a la ley, que no voy a decir aquí porque sería gastar mucho tiempo, ¿verdad? Pero, al final, ¿qué dice autoridad portuaria respecto de este robo? Dice, en tal sentido, tenemos a bien informarle que la autoridad portuaria dominicana, mediante el contrato de concesión de consolidación de derechos contractuales de servicios y regulación de nuestras inversiones en el puerto de Jaina, cedió sus derechos a la empresa Jaina International Terminals para manejo y operación del puerto río Jaina, márgenes oriental y occidental. Así como establece el párrafo 1 del artículo 16 del adendum número tal del referido contrato. Para todo lo estipulado en este artículo, la JIT asumirá frente a los usuarios y terceros, incluyendo los organismos y dependencias estatales correspondientes, la responsabilidad de conformidad con las leyes tuviera que ser asumida por A, por don, pero solo en la medida y extensión de las obligaciones de esta. De acuerdo con lo antes expuesto, su solicitud, es decir, la que yo le envié a autoridad portuaria, debe ser tramitada con la empresa Jaina International Terminal JIT. Es decir, que autoridad portuaria se desliga totalmente de este robo. Lo que está diciendo, en resumen, es que los responsables de este robo de 375 toneladas, lo son los que tienen la concepción de la JIT o Jaina International Terminal. En consecuencia, yo diré lo siguiente. Como autoridad portuaria se desliga del tema y de la investigación y del robo, entonces yo voy a dirigir mi comentario a las autoridades estatales y a la empresa correspondiente. Bueno, según mis investigaciones, hay que averiguar que se pudiera haber dado un tumbe al seguro de esa carga. Probablemente. Pero además yo quiero hacer un llamado, además del seguro que cubre esa carga, hay que hacer un llamado al Ministerio Público, que parece no hay seguridad jurídica. Quiero hacer un llamado a la procuradora Miriam Germán para este tema de lo que son la seguridad jurídica en este país. También a lo que tiene que ver con el comercio internacional, que tiene que ver con industria y comercio, es decir, y Tobizo no en este caso, porque parece ser que se dio un tumbe entre empresarios. Yo le quiero hacer un llamado al contramirante jefe del CC, que es del Cuerpo de Seguridad de los puertos, Henry Antonio Guzmán Taveras, quien funge como auxiliar de la justicia en puertos. También al DICRIN, que cuando se anunció el robo de esta cantidad enorme en un puerto dominicano, que está también a cargo de la investigación, yo le quiero reiterar al general, al contramirante, genio Antonio Guzmán Taveras, que la salvación es individual y que se supone que la seguridad, usted es el coordinador de la seguridad general. Que los políticos, cuando pasan los gobiernos, se ponen de acuerdo. Yo, general, cuide eso. Entonces, mire, dice la JIT que tiene altos niveles de seguridad de categoría mundial. También dice, informaciones de la JIT, que es de capital netamente dominicano. Ahí no hay capital internacional. Por lo tanto, según ellos mismos, es un tumbe entre empresarios dominicanos. Un tumbe entre empresarios dominicanos de 375 toneladas de harina. ¿Por qué de capital netamente dominicano? ¿Ustedes saben por qué va a repercutir lo de pasaporte? Porque hay intermediarios propuestas de terceros países, como Francia y Estados Unidos, que están reclamando. Pero como este es un tumbe entre empresarios dominicanos, vamos a ver dónde esto va a terminar en términos jurídicos. Dice, dijo el CEO, para aquel tiempo, cuando hicieron una certificación, por ISO, en lo que tiene que ver con seguridad ambiental, Eric Alma. No sé si Eric Alma, todavía el CEO del puerto de Río Jaina. Pero ellos recibieron una certificación de control ambiental, donde tiene que ver con gases, productos químicos complicados, que afectan el medio ambiente, qué sé yo cuánto. Como no se supo quién se robó esa harina, no se sabe qué pudo haber ahí adentro también. Es una duda que nos asalta a todos. Entonces, vamos a dejar en el anonimato absoluto, es mi llamado, a Eric Alma, a Jaina International Terminal, al Ministerio Público, al DICRIN y al Jefe de Seguridad Portuaria, contra almirante Jerry Antonio Guzmán Taveras, pero particularmente al Ministerio Público y al Ministerio de Industria y Comercio, que tiene que ver con la protección del derecho internacional en comercio y puertos dominicanos. Entonces, el Estado no le va a responder a esta sociedad. La seguridad portuaria no tiene garantía. El Ministerio Público no dice a quién ha detenido las investigaciones. El DICRIN no ha dicho quiénes están detenidos, dónde está el proceso y cuántas graneleras hay aquí que se han dado un tumbe entre propios empresarios en el puerto de Jaina. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.